La imagen de las conductoras es cortesía de Mumbai, Salón Yespa. Está en Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874, casi esquina con Avenida Plutarco Elias Calles. El teléfono es el 611 1511. Bueno, ya casi se termina el programa del día de hoy y unos saluditos que se nos quedaron pendientes. Fíjate que Salvador Valles manda saludos aquí al cafecito de la mañana. Muchas gracias, Salvador. Diana Sigala Ortega, bueno, es su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, Yanita, pásala muy bien. Pepito, no te puedo mandar el beso malvado en estos momentos porque no está, pero yo cuando regrese le digo, tú mándale uno. Yo no sé dar besos mandados. Pero pues un besito. Malvados, ok. Ahí está, muchas felicidades. También para Mirka, Elena Juárez, para Alan Martínez. Y bueno, también una pesquisa rápidamente ya que Carla Pérez escribió, por favor ayúdenos a encontrar, se perdió en la Colonia División del Norte, es esta gatita. A ver si por favor podemos ayudar a todas las personas que en estos momentos estén viendo. Y pues ayudemos a que regrese a su casita. Sabemos que los gatitos son un poquito más difíciles porque no se dejan agarrar mucho, pero si usted la ve o tiene informes, bueno, pues comuníquese aquí también al cafecito de la mañana y estaremos transmitiendo, bueno, pues la información para dar con esta gatita. Y antes de despedirnos, Esteban, bueno, pues te queremos agradecer por haber estado el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Oye, ¿te divertiste? Me divertí mucho. Como se los mencioné al principio, bueno, soy licenciado en nutrición, no soy comunicólogo, pero me gustó, es una experiencia muy, muy padre. Ahí está. Mi parte favorita fue la de moda, porque estuve entre ustedes, el tribón y tú, Ale. Oye, no, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, de parte de toda la producción del cafecito de la mañana, porque sabemos que no es tan fácil, tan fácil estar aquí frente a todo el público. Y menos en vivo, ¿eh? Y menos en vivo, así que muchas gracias, se te reconoce. Y, válgame Dios, bueno, tenemos que despedirnos el día de hoy con un musical, un musical del grupo Aroma. Fíjate, híjole, seguimos con los infieles. Amor de tres, válgame, disfrútelo ahí en su casa. Te quita el día de hoy. Gracias. 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 que comprendas, te quite